Muchas gracias, Presidenta. Antes de realizar la pregunta, saludar a algunos de los 21 pacientes en todos los que gira mi pregunta y se encuentran hoy observando este breve debate desde la tribuna de invitados de las Cortes de Castillo. Ellos son solo algunos de los 21 pacientes que se ven obligados a ser derivados para recibir un tratamiento de diálisis, un tratamiento, como usted sabe, bastante molesto, que puede acarrear mareos y otro tipo de molestias, y que se ven obligados a recibir una derivación hasta una clínica privada de Valladolid. Tienen que venir tres días por semana, en dos turnos diferentes, realizándose diálisis de 8 a 12 de la noche, recibiendo una pírrica cena de un bocadillo de jamón york y tienen que volverse hasta sus lugares de residencia. En algunos casos, el que tiene que volver hasta Aguilar de Campo, volviendo a las 2, 3 de la mañana, después de haber salido a las 4 de la tarde de su domicilio. Quiero preguntar cuál es la posición de esta consejería, si se van a plantear soluciones ante lo que para nosotros es un claro abandono de 21 pacientes por parte de la Administración de Castillo y León. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. No comparto esa idea del abandono. Los pacientes están recibiendo tratamiento. Yo quiero aprovechar la oportunidad también para saludarles en unas condiciones de mayor incomodidad por el transporte sanitario. Pero la situación de abandono creo que no se produce, señor Sarrión. Miren, en Palencia hay 221 pacientes en tratamiento renal sustitutivo. De ellos, 85 precisan hemodiálisis en el Hospital Público de Palencia o en el Centro Concertado, 11 diálisis peritoneal y 125 son pacientes con trasplante renal funcionante que necesitan seguimiento. En este último año se ha producido una circunstancia curiosa. Es un incremento enorme del número de pacientes que precisan diálisis. Fíjese, hasta el 31 de octubre, 31 pacientes nuevos han iniciado diálisis. En todo el año 17, los pacientes nuevos fueron 16. Y esto nos ha obligado a utilizar transitoriamente un centro concertado. Pero nuestro compromiso, y ya estamos trabajando en él, con la Asociación Alcer, es iniciar un tercer turno en el hospital que permita hacer los tratamientos en el Hospital de Palencia y evitar precisamente esos desplazamientos a los pacientes. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz. Bien, gracias por su respuesta. Esperemos que esa solución se dé cuanto antes, porque efectivamente la solución que creemos que debe habilitarse en cuestión de semanas tiene que ser la habilitación de ese tercer turno en el Hospital Río Carrión de Palencia. No solamente es una cuestión de transporte sanitario, es decir, hay más cuestiones asociadas a la problemática de la derivación. Una de naturaleza política en la que no vaya a entrar apenas porque usted y yo ya la debatimos habitualmente en los debates de presupuestos, que es la naturaleza de la privatización o de la externalización. Cuando usted dice que es falso que se privatice la sanidad pública en Castilla y León, nosotros los grupos de oposición decimos, no, claro que se externaliza y se privatiza. Efectivamente, y este es un claro ejemplo de ello. Pero vamos a hablar de las consecuencias concretas que tiene esta derivación. El día a día de estas 21 personas que son recibidas por un transporte sanitario. El primero de ellos, como digo, es de Aguilar de Campo desde las 4 de la tarde. Tienen que sufrir una diálisis de 4 horas recibiendo de 8 a 12 de la noche un tratamiento, una pírrica cena que ningún dietista sanitario aconsejaría y tienen que volver, volviendo en algunos casos, a las 2-3 de la madrugada. Es imposible realizar cualquier tipo de vida normal y tener un trabajo en estas condiciones de horario 3 días por semana. Pero es que no solamente hay problemas de molestias, claro que hay problemas de molestia, de cansancio que se asocian a la diálisis, pero también problemas de salud y atención médica, porque resulta que estos pacientes no están teniendo las revisiones mensuales que les hacía el nefrólogo de su confianza de toda la vida, sino que están perdiendo ese seguimiento permanente de los nefrólogos de siempre que les conocen perfectamente y les están haciendo las revisiones de manera mucho más esporádica en esta clínica privada concertada. Hay además otros riesgos, puesto que si bien los mareos o los problemas del tratamiento se pueden tratar en la clínica con inmediatez, no ha sido otros efectos secundarios de carácter más grave. Y es evidente que este sufrimiento es absolutamente evitable, teniendo 14 máquinas de diálisis en Palencia que dan tratamiento a unas 30 personas. Por lo tanto, nosotros defendemos que, teniendo en cuenta que estos tratamientos van a ir a más, lo que tenemos que hacer es tener previsión desde el ámbito de la sanidad pública y acabar con estas derivaciones. Nos gustaría saber también cuántas derivaciones se están haciendo de otras provincias y a otras clínicas privadas diferentes. Porque además, por lo que conocemos, la clínica a la que estamos, finalizo inmediatamente hablando, está planeando precisamente una ampliación. Por lo tanto, exigimos soluciones inmediatas para los pacientes de Palencia y un plan a largo plazo para que todas las diálisis en Castilla y León se realicen en el ámbito de la sanidad pública. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bien, nosotros ya hemos examinado las condiciones o las necesidades para abrir ese tercer turno. Hemos verificado la capacidad del propio hospital de las instalaciones, en especial la depuración que debe realizarse. Hemos analizado la necesidad de los periodos de mantenimiento de los equipos de realizadores, etc. Eso es factible. Hemos estudiado ya el número de pacientes. El turno nuevo podría tener hasta 30 pacientes. Y finalmente, la única modificación sustancial que tenemos que hacer, una vez comprobado esto, es la contratación de dos nefrólogos y algunos cambios en el resto del personal. Sobre lo segundo, creemos que no hay ningún problema y sobre la contratación de dos nefrólogos ya estamos trabajando. Yo espero que, a raíz de la resolución definitiva del concurso de traslados, podamos disponer de esos dos nefrólogos y empezar a funcionar pronto. No me atrevo a comprometer con su señoría una fecha, pero luego que sepa que ya lo hemos trabajado, que ya hemos analizado instalaciones, necesidades y diseñado cómo sería este tercer turno. Esto lo hemos abordado también con la Asociación Alcer, en la última reunión que ha mantenido la gerencia de los hospitales, el 8 de noviembre. No es la primera vez que internalizamos un servicio de hemodiálisis. Ya lo hicimos, fíjese qué curioso, en el hospital de Burgos. La diálisis la teníamos concertada y con el nuevo hospital de Burgos, ese hospital que algunos llaman privado, la hicimos dentro del hospital público. Lo vamos a hacer en Aranda de Duero, lo vamos a hacer en otros lugares y de lo luego el compromiso es que en cuanto consigamos contratar a los dos nefrólogos, iniciar muy pronto el funcionamiento del tercer turno en el hospital de Palencia. Muchas gracias.